Virgo, elemento, tierra del zodiaco, bienvenido de nuevo a este canal. Si tú eres nuevo, yo te invito a que te suscribas. De esta manera, semanalmente estarás al tanto de tus predicciones los días lunes, miércoles y sábados. Estoy haciendo en vivos, respondiendo preguntas totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito. Aquí aparece un letrerito abajo en rojo que dice suscribirse, le das clic, ahí activas la campanita y quedas suscrito al canal. Quien conoce el destino puede modificarlo, por lo tanto, debes saber escuchar cuál es el mensaje que te dan para ti. También te recuerdo que esto es algo general, ok? Vamos a dar inicio. Entonces, empecemos con tu número de poder. El número 7, número 7 es el número de la suerte. Ahí te lo dejo para ti, número 7. También te recuerdo que el día miércoles estaré haciendo un en vivo para un ritual de trabajo. Quienes no tengan trabajo podrán participar de este ritual. Completamente gratis, en vivo y en directo, ok? Vamos a ver cuál es tu inicial mágica, inicial de poder. Sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que será importante en tu entorno, alguien que quizás te esté pensando o vaya a hablar contigo. Ahí está. La inicial A y la inicial K. Mira esto. Consejo de manera general para esta semana. ¿Qué te aconsejan los guías espirituales? Ahí está. La carta del sumo sacerdote quiere decir, en este caso, inteligencia. Quiere decir organización. Quiere decir, en tus manos está la clave de una situación. En tus manos está la solución de una situación. Y tienes que ponerla en marcha. Tienes que ponerle empeño. Representa como un bebé con la mano, con la solución en sus manos. Es porque no te has dado cuenta todavía que eres tú quien tiene la solución. Pero volveré la carta para ti, para que quede con la carta del sumo sacerdote. Y tomes marcha eso que vas a hacer esta semana. Será una semana de sabiduría, una semana de consejos, una semana también de buenas noticias y sobre todo de compromisos. Si es que apenas estás como que saliendo con alguien, pues déjame decirte que esto va para largo. ¿Ok? Consejo en el amor. ¿Qué dicen mis ángeles? En la parte sentimental. Niños. Su vida amorosa se ve influida por los niños. Niños quiere decir, en este caso, pureza, inocencia, un amor limpio, un amor nuevo, un amor quizás para experimentar ciertas cosas. Los niños son inocentes y a su vez van experimentando cosas y van aprendiendo. Esa es la energía que hay para ti en el amor. Niños, estarás experimentando situaciones que te van a dejar enseñanzas. Sí, vas con esa inocencia. Sí, está bien. Pero, dice aquí, ve con cautela, por favor. A veces, por confiar tanto, en este caso como en los animalitos, pueden morder a los niños. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Trabajo y economía. Una transformación importante en cuanto al trabajo y la economía. Necesitas un cambio. También necesitas una limpieza. Dice aquí, puedes conseguir eucalipto. Dice aquí, eucalipto. Puedes conseguir eucalipto, cocinar esta agua y bañarte. Y si no puedes hacerlo, entonces haz un saumerio de eucalipto. Sí, el eucalipto neutraliza las situaciones y abre los caminos y las puertas. Eso es lo que quizás necesitas ahora. Un cambio, una transformación en la parte de trabajo. Porque venías en tiempos oscuros. Es como que no había soluciones para ti. Pues esta semana las habrá. Hazte esa ayudita extra. ¿Ok? Empecemos entonces. Empezamos con solteros. Continuamos con parejas. Y por último, miramos exparejas, exconexiones, personas del pasado, gente con quien te has involucrado antes. Ok. Empezamos con la carta de la justicia. En este caso, me habla de una buena noticia, un mensaje o una llamada en espera. La carta de la espada, cuando aparece la carta de la espada, aquí representa acción por parte de alguien mediante comunicación. Puede también significar que te llegue una buena noticia, un documento o algo que tú estabas esperando que te trae felicidad. Martes, miércoles, diferentes opciones en tu camino, diferentes personas en la parte amorosa. Jueves, viernes, citas, invitaciones, salidas. Sábado y domingo, bastante pensativo, pensativa respecto a qué hacer con tu vida amorosa y sentimental. Veo que tienes dudas. Veo que ni siquiera sabes en el fondo qué es lo que estás deseando ahora mismo. De manera más detallada. La gente que no habla ni sale con nadie. La carta de la justicia me habla de la entrada de una persona nueva. En este caso, es una persona mayor, una persona sabia, una persona, sí, bastante rígida. Una persona que es jefe, quizás, o que dirige a más personas. Una personita con dinero o puede representar a alguien del elemento fuego, Leo Aricio Sagitario. Esa es una persona con carácter fuerte que va a entrar a tu vida pisando duro. La carta del 2 de oros dice que se complementa contigo. Por eso quizás le estás conociendo ahora mismo. Sí, las cosas van a ir lentas. Aquí no dice que va a ir rápido. Las cosas van a ir muy lentas. Sí, tanto así que tú piensas que no va a pasar nada con esa persona, pero sí pasará. Solamente tienes que ser paciente e ir a los tiempos divinos. Se espera todo a su tiempo, todo paso a paso. La gente que ya está hablando con alguien, 7 de copas. 7 de copas me habla de muchas propuestas, de muchas opciones, de muchas personas. Realmente no hay como una opción aquí como tal que yo te pueda decir, esta persona es la persona indicada, ¿no? Por el contrario, veo varias opciones, múltiples opciones, entre ellas alguien con quien tú ya habías tratado antes, ¿no? Sí, y dice que definitivamente va a depender netamente de ti. Aquí el destino no te pone o no te rige de ninguna manera, sino que te deja a rienda suelta lo que tú quieras hacer. La carta del loco es la persona que tiene el poder de realmente hacer lo que desee y se hace cargo de lo mismo. Eso sí te dice, cada cosa que vivas y aprendas de esas situaciones, ponlo en marcha, ¿no? La gente que ya está saliendo con alguien, 9 de báculos. Perfecto, hay armonía, van a estar saliendo bien esta semana, hay comprensión, hay tiempo en pareja, compartiendo tiempo juntos, ¿sí? Dice que de pronto hay una situación que tiene triste a una persona o quizás tú o esa personita sale sin ti y eso te genera un poco de inconformidad o inseguridad porque aquí veo redes sociales de por medio, fotografías, llamadas o mensajes de por medio que en el fondo te causan un poco de inseguridad, pero en cuanto a esa relación o esa conexión que estás teniendo con esa persona sale la carta del sumo sacerdote que en este caso me está diciendo es un posible compromiso a tiempo lejano, ¿ok? Respeta los tiempos, ve poco a poco. Carta final, consejo, 4 de oros, 4 de oros es organización mental, a veces te limitas mucho, ¿sí? No te dedicas del todo a disfrutar sino que te dedicas a pensar, a pensar y a pensar y eso de pronto no es lo conveniente. Dice aquí deja de pensar tanto y solamente limítate a disfrutar de los momentos y de las personas. Cada momento es único e irrepetible, no dejes pasar desapercibido. Número importante, te dan otro número, el 9, y te dicen día viernes y el miércoles. Parejas. Una persona bastante enojada de una situación, alguien de pronto está bastante enojado o enojada por algo y tiene bastante duda, parece que es algo de celos, ¿no? Parece que una persona tendrá celos esta semana, no se va a sentir cómodo o cómoda en esa situación y va a querer distanciamiento. Veo que hay reconciliación respecto a esta situación, pero dice que hay que trabajar más por la confianza en la relación. Últimamente se ha perdido la confianza en esta relación y será importante ir trabajándola esta semana. De lo contrario, más adelante podrían presentarse otras dificultades por la misma situación. Sí, sale la carta del 6 de copas que veo que hay reconciliación entre ustedes. Incluso hay una persona que se fija más en sí mismo, en sí misma e intenta cambiar. Sí, finalmente sale la carta del rey de báculos tomando iniciativas y cambios de progresión en la relación. Sí, es algo pasajero, momentáneo, pero que vale la pena hablarlo. Dice aquí lo siguiente, hay una amistad tuya que realmente te critica mucho las situaciones o te cuestiona mucho por lo que tú haces o dejas de hacer en tu relación. Razón por la cual dice, no le comentes tus problemas sentimentales a todo el mundo, ¿ok? A veces es mejor guardarse ciertas cosas. Exes. Una persona con el ego muy alto, una persona que cree que tú regresarás, una persona que dice, esa persona no puede vivir sin mí, va a volver, no tiene a nadie más. Sí, va a volver conmigo, no tiene a nadie más, realmente solo tiene ojos para mí, por lo tanto va a regresar conmigo. Es una persona que cree tenerte en sus manos, mucho cuidado, porque la carta del mundo y la carta de la muerte, cuando se juntan, me hablan de un destino final. Es decir, o regresan o definitivamente cortan, pero sinceramente dice aquí, esta es una persona un poco egocéntrica que no vale la pena regresar. ¿Por qué? Porque si lo haces tú, estarías corroborando esta información que tiene en su mente, ¿no? La carta de la reina de Báculo junto a la carta del nueve de espadas, dice que muy probablemente tengas comunicación de una persona, pues no ha dejado de pensarte. Se pregunta, ¿por qué le has buscado? ¿Por qué no te ve? ¿Por qué no encuentra nada tuyo? Una persona tiene muchas preguntas respecto a ti y buscará encontrar respuestas esta semana. Es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones. Chao, chao.